Hola, tenemos por aquí a Jacqueline que ella me está traiendo sus resultados de laboratorio porque ella es candidata para la graduación próximamente, el próximo mes de noviembre y tiene unos resultados magníficos. Tiene triglicéridos en 75, colesterol bueno en HDL en 60 y hemoglobina glucosilada en 5, 60. Buen trabajo. Además, ¿de qué era talla? Era talla 10 y estoy en 6. Muy bien, ¿y cómo te sientes? Perfecto. Muy bien, buen trabajo, feliz. Muy bien, buen trabajo.